Buenas noches, el mensaje para esta semana es el siguiente, en la vida debemos editar tres figuras geométricas, las mentes cuadriculadas, los círculos viciosos, los triángulos amorosos lo imposible no existe, lo imposible es temporal, lo imposible es una excusa, lo imposible dejará de serlo cuando comenzamos a intentarlo, con fe, con disciplina, con constancia, con convicción, con persistencia seremos imparables en la medida que queramos serlo disciplina, con constancia, esfuerzo, servicio